Llamando a un personal. Hola. ¿Qué tal Francisco Chico, el de la Gaceta? La llamaba para ver si nos podía contar un poco acerca de la gestión de turnos para el ANSES. Sí, nosotros sacamos los turnos para distintos motivos, como le comentaba, para el préstamo argento, para turnos suave, para nacimiento, para distintos motivos que tiene la gente. Ellos nos los piden y nosotros les sacamos para el día siguiente, o todo depende de cuán complicado esté para sacarlo. Lo único que se necesita es el cuir de la persona y un nombre de teléfono para avisarle cuando ya esté el turno. ¿Y por esta gestión cuánto cobran? Sí, nosotros cobramos 100 pesos para cualquier turno, excepto el préstamo argento que sale 150. ¿A veces ofrecen turnos para inmediato plazo, por ejemplo, para la semana que viene? ¿A esto cómo lo logran? Sí, no se puede. Como yo le decía, hay veces que nosotros, por ejemplo, yo tengo un número de cuir de una pensión, ¿verdad? Y yo saco con ese cuir un turno. Yo supongamos lo saco ahora para agosto. Y hay veces que viene la gente a fines de julio y yo necesito un turno. Y bueno, sea ese caso que yo ya tenía uno guardado y se lo cambio para esa persona. Pero que me digan que yo quiero un turno para la semana que viene es imposible. ¿Y cuando lo reserva de antes, generalmente, con qué cuir lo hace o cómo lo logra? Con el cuir de familia mía. Tengo uno para sacar de pensión y otro de jubilación. Pero de ahí en más otros turnos ya no se puede porque... Bueno, sí, el turno es suave, sí se puede. Yo lo saco con mi cuir, ¿verdad? Claro. Con mi cuir saco un turno suave. Y bueno, y eso está, digamos, disponible para cuando necesiten. Que es el que se está viendo mucho ahora por el reclamo de libreta, falta de pago y todas estas cosas. ¡Gracias!